Esto era lo más, lo más, lo más light, bueno, no sé si light, pero más bien lo más, este, pequeño que vi. Y vamos a desayunar en Cracker Barrel, Old Country Store. Este es un lugar típico de desayunos americanos, o bueno, estadounidenses, este, comida típica tradicional estadounidense. Y la verdad que está rico, ya hemos desayunado ahí y está bueno, está bueno, está bueno. Está interesante el concepto, es como muy típico, tradicional y ahorita lo van a ver. Vamos pues. Y este es el menú. Este es el que hemos pedido en otras ocasiones. Y viene, viene bastante, bastante bravo. Trae como un poquito de todo. Pero aquí está más o menos el menú. Y yo acabo de pedir este, el egg sandwich. Algo más ligerito, algo más, más sencillo. Hoy quiero, hoy vengo en son de paz. Hoy no quiero guerra. No quiero batalla. Venimos en modo relax. Así es que pedimos algo, algo más o menos sencillito. Este es el menú. Acá están los pancakes. Un poco para que se hagan una idea de los precios. Luego nos preguntan eso, los precios. Y bueno, ahí ustedes pueden juzgar. Quién soy yo para decirles si está, está este, costoso o económico. Pero, lo que sí les puedo decir es que el lugar está muy agradable. La verdad es que el servicio es súper, súper atento. Al menos, no sé si es normal. Ese es el chico que me atendió, es de Guatemala. Y la verdad es que sí, este, sí, este, muy, muy, muy servicial, muy atentos. Entonces, este es el juguito que acabo de pedir. Se ve bastante, bastante, bastante bueno. Y vamos a esperar nuestra platilla. Esto es un poco de la decoración, estamos viendo. Tiene sus ventiladores. El aire acondicionado está bastante rico. No está ni muy frío, ni muy helado. Está bastante agradable. Ok. Para entrar te piden tu mascarilla. Pero bueno, obviamente ya para comer te la tienes que retirar. Este, es lunes, no hay tanta gente. Y no tengo mesas a los lados. No hay, está como, la distancia social está bien protegida. Está bueno. Algo curioso tienen, este, ahorita lo vamos a grabar. Tienen su tienda de souvenirs. Yo la primera vez que vine, me llamó como que la atención. Así como que venden souvenirs, venden como accesorios, venden muchas. Entonces, ahorita lo van a ver, ahorita vamos a hacer unas tomas, unas tomas, una cámara piratita para que más o menos vean la tienda. Y eso, no sé, me llamó la atención. Estaba como que la tiendita de los souvenirs y el restaurante. Entonces, pues estamos aquí en Cracker Barrel. Siempre tengo problemas con ese nombre, Cracker Barrel. Estamos en Houston. Es lunes, hoy es 26, 27 de septiembre del 2021. Seguimos con la nueva anormalidad. Y bien, seguimos esperando nuestros alimentos. Y ya llegó mi sándwich. Híjole, esto era lo más, lo más, lo más light, eh. Bueno, no sé si light, pero más bien lo más, este, pequeño que vi. Más o menos tamaño de mi mano. Es un platillo bastante abundante. Lo pedí con salsicha, con papahash brown. Y... Ok. Se ve muy bien. Ahorita les doy mi veredicto. Y ya me trajeron la cuenta. Muy rico. La verdad es que sí, sí está sabroso el sándwich. En total fueron 10.70 dólares. Fueron 2.89 del jugo. Y 5.99 del sándwich. Más el tax. Nos da 10.70. Y esta es la zona de souvenir de shopping. Literal, tienen de todo. Y según yo, todo el año venden cosas de navidad. Estamos en septiembre y ve. Tienen cosas navideñas. Entonces, ahí está un tip. Si necesitas comprar algo de navidad. En junio, en verano. En primavera. Aquí lo puedes resolver. Vamos a ver un pequeño tour. Por la tiendita. Dulces. Y el restaurante está ahí adentro. Esta es la entrada. Y ese es el restaurante. Bebidas. De los don de azúcar. Aquí están los baños. Llaveiro de Bob Ross. Está interesantísimo. ¿Me lo llevo o no me lo llevo? ¿Me lo llevo o no me lo llevo? No lo sé. Vamos a pensarlo. No sé si de la tienda derivó el restaurante. O del restaurante derivó la tienda. Creo que es lo primero. Me da la impresión que más bien fue de la tienda. Derivó el restaurante. Pero obviamente lo más popular es el restaurante. Aunque también la tienda. Por algo está aquí. Y está bastante sortida. Bastante, bastante sortida. Por ejemplo, esta camisita. 40 dólares. Va a dar un poquito de precios. 12 dólares. Un sartén. Está pesadísimo. Oh, está pesadísimo. Ay, este es su logo. Es el original. Cuando hacen los huevitos. Huevitos. 30 dólares. Y es de hierro, ¿eh? Ese nunca te lo vas a acabar. 30 dólares en sartén. Uno más pequeñito. También tiene su logo atrás. Este, 40 dólares. Los zapatitos. 20 dólares. Pues diría yo que promedio es estándar precio, ¿no? Precio es como estándar. Una casita de navidad, de madera. 13 dólares. Este, 60. Está bacaro. A ver, los juguetes. Vamos a ver, algo, 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 sí. Este clásico de Fisher Price. 30 dólares. El Baby Yoda. Un otro precio. Se los da. Una chachadita de estas. 5 dólares. Una pelotita para la mascota. Otro precio. ¿Estás bien? Sí, está bien. Estoy solo mirando. No, no es mal. Gracias. Me vinieron. Me echaron a los perros. Vámonos. Vámonos. Vámonos, porque ya me echaron a los perros. Ya por último. Unos llaveritos. Dos dólares. El Elvis Presley. Ocho dólares. Los Papatrol para el arbolito de navidad. Ahí viene otra vez. Tengo marcación personal. Vámonos. Y esta fue la tienda, restaurante Cracker Barret. También vienen mecedoras. Por si se lo preguntaban. Y adiós. No. Y adiós. No.